Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a este canal. Si son nuevas, me llamo Celine y sí, hoy tenemos otra vez un tutorial de maquillaje. Todos estos meses que no me estuve maquillando ahorita como que ya me está gustando otra vez este tutorial de maquillaje, por eso hoy les traigo otro tutorial de maquillaje. Pero ya saben, antes de empezar este video, no se les olvide suscribirse al canal, darle manita arriba, prender la campanita de notificación para que sepan cuando subo video. Ya saben que últimamente ahorita ha sido dos veces a la semana, así que vamos a empezar con este video. Y antes de empezar a aplicarme base, voy a utilizar este primer de Maybelline de Face Studio, que es un primer de mi piel que es muy grasosa, así que lo voy a aplicar en mi zona T. Y me lo voy a llevar en toda la demás parte de mi cara. Para la base voy a utilizar esta de CoverGirl, ya sé que en el video anterior también lo utilicé, pero estaba entre este y quería utilizar la de L'Oreal Pro Matte, pero no sé, como hace todavía mucho calor, me regresé a esta otra vez. Ya saben que les digo que me gusta mucho ahorita porque hace que tu piel sea súper luminosa y no es una base muy cargada, pero al mismo tiempo siento que sí te cubre. Y es en el número 560 en el color mediano. Y la vamos a empezar a difuminar en todo el rostro. Normalmente siempre me aplico como dos capas porque me gusta que las bases tengan un poquito más de cobertura, aunque sea verano, pero como esta base es un poco más ligera que una base mate, entonces me pongo dos capas porque siento que tengo ahorita muchas imperfecciones, entonces las quiero cubrir bien. Mientras se seca un poco la base voy a hacer mis cejas con el NYX Fill & Fluff en el número negro. La vez pasada les expliqué todo la historia de por qué utilizo, en el último video les expliqué por qué utilizo en el número negro, en el número negro, otra vez, en el color negro mis cejas que ya sé que no se debe de utilizar. Así que si quieren saber todo, me pasen al otro video, les voy a dejar el link aquí abajito. Pero ahorita voy a hacer mis cejas, ya más o menos, les digo que estoy volviendo otra vez experta en hacer mis cejas, que ya había perdido la práctica. Y para el color de transición voy a utilizar esta paleta de Too Faced White Chocolate Bar en el color Cake Pattern. Y les platiqué en el último video cómo amo este color. Y lo vamos a difuminar en lo que es la cuenca del ojo. No le tengo tanto miedo a este color porque es un color muy muy bajito. Así que igual, si cometen un error, lo pueden limpiar fácilmente. Hoy vamos a hacer un cut crease, así que voy a utilizar otra vez este corrector de Maybelline y con una brochita, este, lo voy a difuminar para tener un poquito más de precisión en lo que es el párpado. Y lo vamos a trabajar así. De que ya tengo los colores más o menos pensados los tengo, pero no sé qué vamos a hacer. Y el color para este cut crease va a ser este amarillo súper fuerte, bien pigmentado. Y tiene un poquito de shimmer, así que se va a ver bonito. Y lo vamos a aplicar lo que es encima del corrector. Y lo vamos a ir trabajando, van dando de a toquecitos. No lo arrastren porque si no, se les va a hacer feo el maquillaje. Ahora agarré una brochita más, más delgadita para hacer lo que es las orillas. Y hacerle bien la forma del cut crease. Y vamos a agregar este color moradito en lo que es aquí en la esquina del ojo. Nada más para darle un toquecito más de color. Y lo voy a aplicar tantitito aquí en la esquina del ojo, tantitito. Encimita del amarillo. Lo difuminamos para que como que combine con el amarillo. Y como corrector voy a utilizar este de él. Iba a utilizar este, otra vez el de Maybelline. Pero este, otra vez tengo mis ojeras oscuras a todo lo que va. Así que quiero más cobertura. Así que por eso me decidí a utilizar este de él. Y para delinear mis ojos voy a utilizar este de L'Oreal Matte Signature. Que también les hice una reseña sobre este video. Les voy a dejar el link aquí abajito. Lo vamos a hacer más o menos delgadito. No tan fuerte. Me encantó el... La brochita porque lo puedes agarrar súper bien y fácil. Me recuerda el de él. No sé si lo han probado. Las pestañas que voy a utilizar son estas de Ardell. Que son este... Un poco dramaticonas. Pero yo creo que para este maquillaje lo vale. Así que me voy a poner las pestañas. Voy a contornear mi rostro con la paleta de Parky Princess de Tarte. Ahora para el rubor voy a utilizar este de él. Un rosita muy bajito. Que me encanta utilizarlo en el verano. Y lo vamos a aplicar porque de color. Voy a utilizar el otro. El de Floral Toner. Para iluminar el rostro voy a utilizar la paleta de Jadis Oh My Glow. En el color... Ay... En el color Snow Dust. Y lo vamos a poner en lo que es el huesito. Creo que está muy blanco. Para este... Juntar mis pestañas. Y las otras pestañas voy a utilizar este rímel. Voy a grabar este rímel de L'Oreal. Para juntar las pestañas. Estoy agarrando... El iluminador Snow Dust de la paleta Jadis. El que no me gustó en el rostro. Lo voy a aplicar aquí en la esquina del ojo. Para iluminarlo. Y también como pueden ver me puse un poquito de amarillo para acabar el maquillaje. Lo que es abajo de mi ojo. Para los labios voy a utilizar este NYX Lingerie en el color Corsair. Y lo voy a mezclar con el color NYX Butter Gloss Creme Brulee. Esto es todo por este video. Espero que les haya gustado el maquillaje. En serio que me encantó el morado en los ojos. Me fascinó el maquillaje. No se olvide otra vez suscribirse al canal. Darle manita arriba. Les voy a dejar acá abajito mis redes sociales. Y muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos la próxima. Bye. ¿Qué tengo aquí?